Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Tras 10 días de caza intensiva en 4 colinas para poder respalmear los ciervos rojos he abatido 2 diamantes de ciervo rojo desde luego hay que reconocer que respalmear los animales funciona y de postre me encontré también con un IBC de ronda diamante y sin más preámbulo comenzamos nos vamos a acercar al lago he estado haciendo caza intensiva de ciervo rojo para que se respanen he abatido más de 30 animales en estos días vamos a mirar aquí que tenemos un bebedero nos vamos a acercar a la orilla vaya se nos ha puesto a llover miramos por aquí no vemos nada vamos a continuar no vemos nada por la orilla pues nada pues tenemos que seguir buscando mirad ahí tenemos un animal mirad un legendario un legendario que está en la distancia bastante aceptable así que son 182 metros cogemos el el 308 nos vamos a tumbar para tener mejor apoyo y mejor disparo vamos a mirar aquí marcamos el dicho madre mía 300 puntos puntuación máxima si tiene esa puntuación sería un monstruo apuntamos respiramos y ya le monta vamos a verlo otra vez ese animal está muerto ya vemos como le baja la presión tiene una cuerna preciosa por lo menos 40 puntas yo creo que sí sí vamos a conseguir sigue corriendo pero ya vemos que ha caído bueno os voy a poner el mapa para que veáis donde donde ha sido he estado antes cazando en los lagos de abajo en el horario de arrebatero para poder respanear cuantos más animales matéis de una clase pues ellos se van a regenerar y tenemos más posibilidades de obtener buenas piezas incluso diamantes yo quiero seguir con el ciervo porque tengo ganas de cazar un guiriquán aquí en Cuatro Colinas no sé cuándo lo conseguiré pero seguiré seguiré batiendo animales haciendo una cazada selectiva para que se respaneen vemos aquí un hábitat vamos a ver de qué es mira un hábitat de lobo ya tenemos otro hábitat de lobo en estos lagos vamos a seguir mirando por la orilla pero como no vemos nada nos vamos a permitir el lujo de darnos una carrerita la red se nos queda inactivo bueno ahora lo llamaremos porque últimamente está un poquito vago vamos por toda la orilla sería bueno tener la opción de que nos sacara un DLC para tener una barquita y poder jugar lo mismo que llevamos una tienda de campaña podríamos llevar una pequeña Zobia aunque sean con remos pero bueno es una sugerencia que les hago a los chicos del japonés llamamos a Perrete para que se venga con nosotros mira ahí tengo un trípode que desde aquí se puede vigilar todas las orillas y os recomiendo que pongáis trípode y pongáis tienda de campaña para poder acercaros a los abrevaderos ya estamos casi llegando fijaros como se nos ponen las pulsaciones vamos a ir un poquito andando para que nos bajen venga Perrete, buscándolo nada Perrete parece que está un poquito lejos mío a ver si viene venga Perrete ahora vamos a elogiarle para que le suba la amistad no encuentra no encuentra el rastro pues vamos a acercarnos más a la a la mancha de presión energética aunque vemos ya en el GPS la posición del animal abatido seguimos corriendo o sea, si hubiera algún animal que no hayamos visto seguramente se ha ido venga Perrete, búscamelo ahora a ver si no lo encuentras ahora ahora parece que sí escuchamos hay una llamada a la defensa de un lobo vamos a coger 308 por si tuviéramos que que defendernos vamos andandito voy a mirar con los prismáticos a ver si vio ese lobo porque no me gusta si en un lobo puede haber una manada y nos pueden atacar venga Perrete a ver si lo encuentras ahora chiquitín yo creo que ya sí ya sale corriendo vemos aquí el sangrado que tiene el sangrado medio o grande voy a seguir mirando porque no me fío del lobo no me fío de estos lobos por aquí ya me la mataré y ya vemos el contorno 100 del animal abatido la verdad que tiene una cuerna muy bonita mira vamos a hacer una una fotito voy a pisar aquí la hierba un poquito a ver si si puedo sacar una buena foto pisoteamos la hierba para que se aplaste vamos a ver ahora yo creo que desde aquí si puedo hacer una foto nos tumbamos no pero nos da el sol de frente no va a salir una foto bueno nos la vamos a echar esta pero a ver esta otra ahora sí guardamos la foto de recuerdo a ver apuntamos encuadramos bien y vamos a a recoger a nuestro legendario un diamante tenemos un diamante 267 con 10 madre mía que cornamenta vamos a ver cuantas puntas 44 puntas desde luego una preciosidad de animal un lance muy bonito que cuerna tiene vamos a disecarla y ahora pondré en mapa para que volváis a ver donde ha sido batido que ha sido aquí en este lago del ascenso del peregrino pero he estado cazando antes por toda esta zona para respanear los animales así que yo creo que vamos a continuar cazando nos hemos desplazado al lago grande del campo del regentre vamos a a bajar los viñedos puesto que aquí tengo tengo varios bebederos de ciervo os voy a mostrar veis por donde he venido cazando respaneando ciervo usualmente estoy cazando ciervo por este horario los estoy buscando en en los abrevaderos y vamos a a mirar por la orilla vamos a bajar un poquito más que estas viñas no nos impiden la visión seguimos continuando las viñas si bien no nos tapan y no nos dejan que nos vean pues tampoco podemos ver nosotros vamos a a ver si podemos bajar por aquí allá no nos hemos tropezado y no nos deja continuar seguimos mira ahí tenemos unas ciervas ahí tenemos un nivel 6 otra hembra ahí tenemos un animal grande no me deja verlo a ver si lo puedo marcar otro legendario otro legendario vamos a coger 308 calibramos sí vaya han salido corriendo ha salido corriendo el animal pues nada nos tenemos que acercar despacito se han asustado no sé si es por el olor aunque llevo el referente así que nos vamos a tener que acercar a la orilla a ver si lo podemos localizar están asustados por algo no sé igual que quizás algún lobo así que nos vamos a acercar hasta la orilla a ver si lo localizamos estaban por esta zona mira ahí vuelve ahí vuelve ahí vuelve nivel 6 están atentos pero queremos queremos el queremos el queremos el legendario vemos las ciervas seguimos mirando mira se quedan tranquilamente a beber o sea tiene que saber si no un lobo vamos a subir un poquito más a la orilla que si no nos vamos a ahogar y a ver si nos baja nos baja ese legendario vamos a ver ahí tenemos el nivel 6 pero el legendario no viene pues nada nos armaremos de paciencia puesto que tendrá que venir los otros animales están bebiendo tranquilamente ahí vemos otro grupo un poquito más más adelante seguimos mirando a ver no viene este animal así que ya está ya está ya está ahí ya está ahí ya lo tenemos ahí a una distancia óptima así que a ver si podemos hacer un lance que está bebiendo a ver si levantara la cabeza levanta la cabeza corazón mío no la levanta seguimos apuntando a ver si tuvimos la ocasión de que se levantara sigue bebiendo el animal desde luego la puntuación máxima que tiene es un poquito más pequeña del que maté anteriormente vamos a ver el nivel 6 a ver si puedo hacer un lance doble a los dos pues si no la levanta yo creo que me voy a tener que arriesgar a darle en el cuello y coger el pulmón por ahí nada sigue sin sin levantar la cabeza la verdad es que me está cabeceando mucho riflo que no mucha distancia descansamos un poquito nos movemos a ver si tenemos el mejor ángulo pues nada me la voy a jugar puesto que este animal no levanta la cabeza me voy a tumbar para tener mejor mejor precisión silbamos nada no nos ha escuchado pues nada hacemos el lance madre mía que digas ha caído ha caído del tirón vamos a por el 6 y disparamos al nivel 6 pues nada solamente nos queda recogerlo nos damos la carrerita aunque allí tenemos otro otro grupete a ver vemos ahí un nivel 6 a ver si puedo hacer se lo hace también y disparamos también le hemos dado ese nivel 6 pues no está mal un triple lance cogeremos 3 animales y vamos a por ellos la red ya viene con nosotros recargamos la munición como veis aquí tenemos el abrevadero os recomiendo que visitéis siempre los abrevaderos tanto en en Discord como en The Hunter España puse puse una foto con todos los horarios que podéis conseguir los animales cuando están viviendo y es la mejor forma de encontrarlo también podemos buscarlo cuando están comiendo vamos a ver madre mía que animal más bonito vamos a hacer una foto por aquí a ver apuntamos ya está de frente con perrete y si me gusta pues la utilizaremos para la portada vamos a ver aquí tenemos esta a ver a perrete siéntate que te voy a colocar ya se nos sienta perrete muy bien ahí lo tenemos muy bien una foto preciosa para la portada yo creo que si me gusta vamos a recoger el animal le hemos dado al vertebral pulmón 268 un animal muy 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 bonito vemos que también tiene 44 puntas como el anterior diamante que cogimos la verdad es que las piernas son muy parecidas disecamos el animal y vamos a a recoger los otros dos nivel 6 que habíamos vemos a este ensangrado venga aparte búscamelo como no me canso de decir os recomiendo que respanéis los animales cuanto más animales abatáis de una especie estos se van a regenerar y más posibilidades de encontrar diamantes vamos a tener yo yo quiero encontrar aquí como como dije antes quiero encontrar un grid one puesto que lo único que tengo es de Alemania y quiero quiero seguir matando ciervos hasta que hasta que lo consiga sé que se consigue no no es fácil pero tampoco es muy difícil simplemente matar animales seguir matando animales más animales más animales y al final lo vamos a conseguir ya vemos aquí uno de ellos tenemos este nivel 6 una plata un animal bonito pero no no es suficiente para besecarlo vaya mira al otro que le hemos dado se conoce que lo hemos pinchado y no y no ha muerto vamos a acercarnos por allí o sea que el tiro que le dimos al otro era un un tiro fallido lo le hemos tocado en carne venga parrete vete conmigo y vamos a buscar búscame sangre a ver si por aquí me la encuentras saco gps no 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 parece que tengamos presión energética pues no no ha sido no ha sido batido bueno voy a poner el mapa para que veáis donde han sido batidos todos los ciervos el otro diamante que batía ahí he venido por toda esta zona buscando los abrevaderos y al final hemos conseguido dos diamantes y si seguimos matando ciervos seguiremos matando ciervos las dan más y continuamos la caza estamos en el lago Javier vamos a seguir buscando los abrevaderos de ciervo voy a mirar por aquí por subir algún otro animal vamos a seguir mirando por la orilla a ver está muy larga aquella orilla no vamos a ver bien pero bueno continuamos con la orilla yo sé que la orilla que tenemos al enfrente la orilla de enfrente según miramos en el mapa la orilla del este es donde están todos los abrevaderos del ciervo antes lo podíamos encontrar aquí pero ahora los tenemos allí está matando al ciervo veis ahí toda la presión cinegética todos los abrevaderos que tenemos y voy a ver si podríamos encontrar alguno en esta orilla vamos a seguir mirando no vemos nada por aquí pues nada continuar andando y buscando mira ahí vemos un un nivel 5 media un nivel 5 media de ibice madre mía un ibice de ronda no es hora del abrevadero a ver si puedo hacer ese lance vamos a ver si lo veo pero no está un poquito largo vamos a avanzar o sea que está en esta zona nos damos una carretita a ver si lo localizamos seguimos mirando pues nada ahí estaba no tenemos abrevaderos en esa zona lo voy a localizar y si no lo localizo lo que me voy a hacer va a ser ir a la tienda campaña que tengo ahí y cambiar el horario a ver si si los cogemos en en hora de beber agua nada no lo vemos por aquí seguimos mirando no lo vemos nada vamos a echar otro vistazo no quiero correr porque si ya iba iba rápido estaría asustado mira ahí vemos otros ibices pero son pequeñitos por los cuernos a ver si me voy a ser un 5 nada es una hembra van viajando no lo veo la verdad que no lo veo pues tendremos que que coger el plan B es ir a la tienda y cambiar la hora no lo veo por este lado voy a hacer otro vistazo y si no pues voy a cambiar el horario me voy a la tienda cambio la hora y a buscar la zona de abrevaderos así que mira me voy para la tienda me voy ahí tenemos los abrevaderos así que cambio la hora vamos a poner las 11 y 20 11 y 25 que ya ya estarán todos bebiendo bajamos y hay 25 y a las 11 puesto que empiezan desde las 10 y media hasta las 14 pues vamos a ver que nos encontramos vamos a mirar me las paredes mete conmigo vamos a mirar por aquí mira ahí ya los tenemos ahí ya los tenemos tenemos un nivel 2 tenemos un nivel 3 ahí vemos un nivel 4 que ya van a beber vamos a seguir mira ahí tenemos otro grupo un nivel 3 un nivel 2 y el 5 media ahí tenemos el 5 media vamos a acercarnos a ver si nos podemos acercar hasta una instancia de 150 metros porque está un poquito largo y no quiero arriesgar ese tiro mira ahí tenemos una puntuación muy buena dice que serían 112 de puntuación máxima pero yo creo que nos va a dar un poquito menos y esperemos que no sea un troll seguimos avanzando aquí entre entre la hierba y tenemos unos arbustos que nos tapan la visión y la verdad que también nos protegen que nos perjudican mira parrote quédate quieto no vaya a ser que me los espantes vamos a ver si llego a ese arbustillo de ahí y de ahí podemos podemos hacer el tiro tenemos también localizados los otros por si podemos hacer un lance marcamos el nivel 4 sabemos que aquí tenemos el nivel 5 vale parece que se están desplazando mira ahí lo tenemos ahí lo tenemos pues vamos a acercarnos despacito hasta estos arbustos que yo creo que ya con una distancia de 150 metros ya podemos hacer un buen lance y la verdad que no nos va a cabecir mucho la arma continuamos despacito avanzando vaya se está moviendo se nos ha puesto detrás hay que fastidiarse a ver a ver muévete si se está moviendo un poquito si se está moviendo pues vamos a hacer el lance ya de aquí nos tumbamos para tener mejor precisión lo localizamos a ver el nivel 3 nivel 2 y ahí tenemos el nivel 5 ahí lo tenemos apuntamos respiramos si disparamos vamos a verlo otra vez la cámara lenta madre mía como ha caído el animal muerte rápida hemos disparado al otro que había un nivel 3 que tenemos al otro y a ver que tenemos estos de por aquí a ver si puedo hacer un lance al nivel 4 cambiamos la distancia respiramos apuntamos si a ver venga ahí está muerto otro disparo a ese que creo que también está muerto y ese tiene un nivel nada ese fallado ese lo he fallado ese lo he fallado pues nada vamos a recoger a nuestro nivel 5 nos damos la carrera le decimos al frente que venga con nosotros recargamos la munición y esto de cazar en los abrevaderos desde luego y que no coincidan los animales es una muy 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 buena opción estoy muy contento con ella porque ya podemos ir específicamente dependiendo la hora que tengamos en el juego a cazar una especie o en otra antes podíamos encontrar aquí en el lago en el lago Javier Este podemos encontrar bebiendo a los ciervos y a los corzos ahora no ahora cada uno tiene su horario los corzos a esa a partir del mediodía los ciervos a primera hora un poquito más tarde a las 10 tenemos los símices los 4 tipos que tenemos y la verdad que es una una muy buena opción vamos a ver el animal aquí lo tenemos madre mía que se ha helado diamante 108 con 10 muy buen disparo en el pulmón del hígado unos cuernos muy bonitos así que lo disecamos y vamos a recoger los otros animales a ver perrete si nos quedas inactivos búscame sangre que creo que le he impactado también aquí a otro no no me encuentras nada entonces habremos fallado vamos a recoger el nivel 4 que tenemos allí y nada ahí le escuchamos una llamada de advertencia vamos a mirar con los trismáticos por si puede hacer el silencio mira ahí tenemos un nivel 2 y un nivel 3 pues nada a por el nivel 3 que se nos mueve no se nos mueve pues al 2 respiramos y disparamos no sé si le he dado sí, sí le he dado ahí está ahí está muerto ahí está muerto nos habría visto o nos habrá olido aunque tenemos el rebelente no sé por qué ha sido eso yo creo más bien que nos ha visto y vamos a a recoger yo creo que tenemos ahí 3 un nivel 4 un nivel 3 y un nivel 2 mira ahí lo abrimos y a ver que que tipo de trofeo es desde luego yo creo que el 4 nos va a dar un oro el 3 no sé si oro o plata dependiendo el tamaño de los cuernos y el 2 sí el 2 va a ser una plata o un bronce nos pegamos la carrerita vamos a ver lo tenemos aquí mira efectivamente un oro le hemos impactado bien los cuernos un poquito raquíticos y vamos a a buscar a vosotros venga aparte búscamelo aquí tenemos tenemos el impacto tenemos dos buenos engrados ahí este tenemos la plata y yo creo que había otro vamos a ver perfecte búscamelo perfecte está oliendo si nos llama nos llama ha encontrado el rastro de sangre y a ver que que encontramos aquí no no un sangrado un sangrado muy pequeño la verdad este animal está muerto ahí lo vimos caer antes pero no yo creo que nos va a penalizar ya perrete ha encontrado la pieza si lo vimos correr lo vimos caer pero yo creo que quien nos va a penalizar a ver nada nos ha penalizado porque le dimos en carne y era una hembra madre le hemos dado de residuo pues vamos a seguir mirando os voy a poner el mapa para que veáis la presión que hemos hecho ya hemos borrado lo que teníamos antes de de los ciervos pues nos vamos a acercar a la orilla a ver si encontramos más más abrevaderos y más más animales escuchamos la llamada de advertencia de los que se vieron corriendo por allí vamos a mirar por esta zona mientras nos dirigimos a la orilla yo creo que toda esta zona tiene que estar tiene que haber más más abrevaderos puesto que antes se concentraba mucho pero en el lago que tenemos pequeñito que tenemos un poquito más al oeste pero ahora yo creo que se ha mudado aquí al lago Javier cosa que se agradece puesto que tenemos más más campo de visión y más terreno para poder divisar y abatir los animales vamos a ver mira ahí están otro abrevadero descubierto nivel 2 nivel 3 vamos a acercarnos un poquito más a ver si podemos hacer el lance detrás de estos arbustos que nos impide la visión mira ahí tenemos un tren muy fácil vale pues cogemos el 308 a ver marcamos montamos y disparamos a uno disparamos a otro hemos fallado y ese no sé si le he dado el segundo dispara hemos fallado y tenemos otro no ese sí fallado a ver nos quedamos sin munición nos hemos precipitado se nos ha llenado la mira de bicho y nos hemos precipitado pero en fin bueno vamos a recoger el que tenemos abatido ahí que seguramente sea una plata nos ponemos una muy grande si vemos que solamente hemos dado a uno nosotros hemos fallado los disparos cualquiera puede fallar un disparo no siempre vamos a acercar y más con con la adrenalina que tenemos y yo ahora como estoy un poquito fastidado con el brazo pues la verdad que me he puesto un poco controlar los los botones el teclado con la mano izquierda entonces para sujetar la respiración a veces me duele y me impide hacer también muy muy buenos lances por eso me gusta más tumbarme ahora que que no puedo controlar tanto los manos seguimos corriendo estamos casi mirando vamos a mirar un poquito ahí vemos por donde se han ido y tenemos venga parrete vente conmigo que te quedas atrás yo creo que ya estamos muy cerquita si ya vemos la presencia energética venga parrete búscamelo ya sale parrete corriendo como una exhalación ya lo ha localizado ya vemos ahí el contorno y a ver que que trofeo es seguimos escuchando la llamada de advertencia he encontrado parrete la vieja abatida así que vamos a recogerla ya ve que potencia no pues esta forma tiene una plata si una plata le hemos impactado bien y pero hemos fallado el otro vamos a seguir mirando por la orilla puesto que seguramente hay más mira ahí tenemos otro otro bebadreo descubierto vamos a mirar no hay nada pues venga a ver tenemos ahí dos niveles tres pues vamos a hacer el lance calibramos la distancia a ver si disparamos a este primero disparamos a uno y disparamos a otro yo creo que han que han sido abatidos los dos desde luego me gusta la zona que podemos encontrar se salió corriendo y le pegamos otra vez o sea que iba pinchado no le dimos muy bien si vemos vemos que han caído los dos habéis visto como como ha cambiado la mancha de la presión energética habíamos abatido uno y en ese momento cuando hemos mirado pum se ha vuelto más oscura eso significa que hay dos dos animales abatidos nos damos la carrerita ahora no nos importa tenemos las dos piezas ahí y tenemos mucho lago tener en cuenta que cuando corremos se nos escucha unos 150 metros más no recargamos la munición la red que sigue buscando voy a echar otro vistacillo bueno primero vamos a a recoger este animal y después y después echaremos otro vistazo ya vemos el contorno océano el primer animal que le paramos que estaba aquí al lado del árbol y a ver que puntuación tiene tenemos una plata una puntuación aceptable y ahora venga aparte búscame el otro que le hemos dado pero creo que le hemos dado mal no veo mucho se me ha dado el pequeñito el órgano no vital voy a seguir mirando por la orilla veis todo todo el bebedero que tenemos aquí pues os recomiendo que en las horas de bebel recorráis todas las zonas de agua de las distintas especies y así lo podemos localizar mucho más fácil me lo hacemos el sangrado ahí todavía tiene un 75% es un sangrado pequeñejo mira aquí ya parece que tenemos más sangrado ya hemos dado el segundo impacto ha sido mejor sí el segundo le hemos dado un órgano vital y vamos a a recogerlo mira ahí vemos otro que sale corriendo pero no nos da tiempo vamos a ver un bronceo el segundo le hemos dado en el hígado va nos ha penalizado porque le hemos dado en la mandíbula en fin cosas que pasan menos más que no era un troceo para desecar simplemente para que nos dé dinero y respanear la especie vamos así mirando por la orilla está muy largo ya más a distancia no vamos a poder verlo hay gente que se pone el render y sí puede ver más largo pero nosotros no os voy a poner el mapa para que veáis ahí tenemos otro brevadero escuchamos la llamada de presencia a ver si lo localizo no pero estamos corriendo arriba no lo localizo así que voy a poner una tienda por aquí para poder venir y desplazarme entre las tiendas y localizar los animales en los bebederos aquí nos 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 vamos a buscar una zona un poquito más alta más planita para que nos deje poner la tienda yo creo que que aquí si nos va a dejar vamos a ver si localizamos una zona a ver ahí ahí pues la colocamos y yo creo que voy a echar último vistazo y me voy a ir a montar el vídeo os pongo otra vez el mapa para que veáis en la boca ver donde ha sido batido y esto es todo por hoy si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete a mi canal y como siempre os digo muy buena suerte y buena caza hasta la próxima